Este negocio va a estar bueno, yo lo presiento, presiento que el negocio va a estar bueno, una planchita, una aspiradora, ¿será una plancha? Yo no sé no, pero yo sé que fue el tamón y por lo que lo dejó, está bien, los pampes de la vieja, eso también, ese tigre no va a venir a limpiar la piscina. El artista, que es lo que? No, no, estoy aquí ya, contigo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo te ha hecho? Adiós, pero mira, tú vienes ahorita, bajaste un chiquiagua, dejaste a la piscina y te fuiste por ahí como usted no quiere la cosa. No, loco, yo como eso mañana, yo como eso me voy a dar el cuadrantado, yo te voy a limpiar la piscina. Sabía yo que era el cuarto que tú querías. ¿Cómo te voy a limpiar la piscina? Dame algo y como mañana, yo necesito mil pesos. No, tiene que traerme algo. ¿Cómo algo? ¿Por qué te lo haciste? ¿Te traes una plancha, te traes el pan, pues sí? Eso no se ha vendido, eso está ahí. No, que tú no puedes así, porque somos amigos. ¿Tú no puedes perder mil quinientos por eso a mí? No, traes que hay algo. A ver, ¿qué pasa? Yo tengo la guitarra, ¿no? ¿Tú la cojas? ¿La guitarra? ¿Y tú sí o no? Claro, yo soy antiguista, de antes ni santo, la que suena. ¿Suena bien? Oye. ¿A final? Claro. Trae, trae. Mil quinientos. ¿Trabajas para que hablemos? Ok, pido, ahora. No te vayas. Tengo ahora. Mil pesos me voy a dar yo a ese tigre. ¿Qué le voy a hacer yo ahora? Yo necesito esos mil pesos. Nada, dar una cotora, hermano mío, que me empreste la guitarra. A ver si me la da, porque imagínate, le voy a meter esa cotora, que le voy a hacer una serenata a las evas. Y si él quiere ir conmigo, ¿no? Le voy a meter una cotera a la pía que voy para la cabaña, eso lo voy a hacer. Y vamos a quinar yo ir para allá. Tú te paras. Para, 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 para. ¿Y la gente de la casa? ¿Qué es lo que? Mierda, mi hermano, pero usted está bonito, mi hermano. Tú sabes, imagínate. Oh, mi loco, pero yo pido ando muy bien, viejo. Pero tú caes de poloche, mi hijo, puesta, hermano. ¿Y cómo tú te pones una vaina de los míos? Ah, pero no somos, hermano, porque imagínate. Tú te pones los pantaloncillos míos cada rato, imagínate. Oh, hermano, pues entonces si yo me pongo los pantaloncillos míos, entonces tú coges poloche que es más bacano de los míos y que para andar en pinta y en vainas. Pero para eso, hermano, tú no crees. No está bien, imagínate si somos hermanos de sangre como lo somos. Oye. ¿Usted puede poner los míos? Oye. Dígame, hermano. Yo no voy a la guitarra ahora, viste. Bueno, hermano mío, la guitarra ahora mismo. Estos mosquitos aquí, ¿qué es lo que pasa? Tú ves como con los mosquitos así, Jesucristo. Yo entro aquí, hermano mío. Y los mosquitos picando, ya uno me sube. Sí, santo, hermano. Pero usted me va a tener que dar. Tiene que dar balcón siempre aquí. Mano mío. Voy a decir, mira. Dígame, hermano mío. Yo no voy a la guitarra. Bueno, hermano mío, usted me tiene que dar una buena y noticia ahora mismo para que usted coge esta guitarra a prestar. Porque usted sabe que fue con un logro que yo consigue esa guitarra trabajando y... Eso es lo más, siempre con tu cotor. Hermano, usted sabe que cuando la jeva le voy a cantar una serenata, tú sabes. Bueno, hermano mío, pues imagínese. Voy a tener que prestarle la guitarra si usted va a cantar una serenata a la jeva, vea. Porque como es la jeva suya, a mí no me va a gustar que usted sea suya la guitarra. Entonces usted no me la quiera prestar el día, yo tengo que prestar eso. Yo sé que eso es suya, hermano, y de nuevo, que la jeva le va a cantar una serenata. No le digo que vamos juntos porque voy para la cabaña y yo voy con ella. No le pare, hermano mío. Dele y haga todo lo que usted quiera con ella para allá. Pues déjeme la vuelta a ti en la mano como que de usted. Tenga. Dele para allá. Está bueno entonces. Oh, pero eso está nuevo, hermano mío. Pero venga acá, papá. Usted va a cantar Frank Rey y Antoni Santos, lo que usted quiera. Pues mira, ¿qué es hoy? Eh, hoy es domingo, hermano mío. Hermano, pues yo vengo del mío, pero usted sabe porque es de rumbo y yo me voy a ir por el mío. Dele, hermano mío, que eso es suyo, está todo, no hay problema. No hay problema. Dale, pues. Y ahí está el barco, que es ese primer mosquito donde yo vengo. Está bien, hermano mío, imagínense que estamos casi metiendo un campo. Hermano mío, con toda la raza. Que lo que, digamos. La goza se me quedó. No hay problema, vamos a entregarle su goza porque para que usted tenga el trabajo completo. Oye, lo que te voy a decir. Dígame, hermano mío. Yo voy a traer la jeva mía para acá, un día de ese. Está todo. Yo le he iniciado al chatero. Bueno, yo sé que tú sabes que todo tipo de merengu y todas las vainas bien, mi hermano. No, no, güey, yo le he iniciado al chatero, tú sabes. Ahora, ¿te parece un franrello y un jantelizante con esa quitaza? Tú sabes que son mi familia. Dele para allá, cuídese, hermano mío. Dele a mami. Ajá. Que no vamos a ir bien, ¿no? Bueno, que Dios lo cuide y el señor Lampard, hermano mío. Bye, bye. Ok. Martita, prepárate. Yo quiero mi cuarto, viejo. Un momento, yo voy para el cine, comer pizza. Estoy ligadísimo hoy. Para el cine, yo voy para el bravo, yo voy para el de pequeño. Me encuentro una malona por ahí. Tú sabes. El artista. Güey. Llegó tu bachatero. Ja, ja. ¿Cá lo que? Trajiste la guitarra siempre. Tú sabes, ese hermano vio un guanado, loco. Oye, le dije que iba para la cabana, que estaba en una serenata, la mano de mío. Porque él quería ir conmigo, él quería que estigua, lo que es un guanado. Yo le dije que era para la cabana, que para ahí no podés ir. Hombre, espérate, déjame sacarla, pues vayas acá, tú estás rápido. Ah, pero el negocio, hay que verla y chequearla. No, pero el negocio, a mí te la voy a enseñar, pues vayas. Pues saca, saca, saca. Espérate, porque esta cabana es en Estados Unidos. ¿Dónde viste? ¿Por qué me mandó esa? ¿Quién? ¿Tú no sabes quién es, verdad? El Mayimbe. Eso fue alto y santo, papá, el Mayimbe. Así me dijiste con la plancha, que era de la vieja Fefa. Vaya. No, 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 pero vayas acá, tranquilo, que eso es lo que tú tienes. Mira, ahí tú estás nuevo. Ya tú sabes, déjame guardar. Hay un problema. ¿Qué problema, dime? Tú sabes. ¿Qué problema? Sabes que yo nunca ando con dinero. En los bolsillos. ¿Cómo que tú no andas con dinero? No se puede andar con dinero. ¿Y por qué no se puede andar con dinero? Porque tú no eres prestamita, tú no eres de todo. Sí, pero yo siempre voy a cajero para hacer mi negocio. Tú siempre tienes un puente, tú vas a ver Jesús. Si yo se oye el colmado y el colmado me la agarran de una vez, eso vale cuarto, loco. El colmado toma y le dices, dame 1.500, te dan 100. ¿Cómo que 100? Tú estás loco, eso es autorizante, tú estás firmado, eso es autorizante. Sí, la plancha de la vieja Fefa. Ah, plancha para que estuve igualita que yo. Mira, pero nos vamos a poner cerveza. Tú me echas la guitarra. ¿Y mi dinero? ¿Y dinero? Sí. Yo te lo dejo en el blog ahorita. ¿Tú me dejo en el blog? Sí. Uy, señor, puedes mandar con plástico, tú vas a mandar con plástico esa cartera, eh. Si me atracan, ¿qué se van a llevar? Plástico. No, ¿qué se van a llevar? ¿Se van a llevar tus documentos, loco? No puede ser cogenado con mi mano mío en esto. Yo tengo dos carteras, una para salir y una para mi negocio. Bueno. Mira, cuando venga la mano mía y vea eso, no le digas que fui yo, que te traes estos sabanes, los pampas de los niños y nada de eso, oíste. Está bien. Eso es cóndromo, no lo pongo así, que si mi mamá me viene por aquí y vea eso, me mata. Está bien, tú sabes que nosotros siempre los negocios, los pampas de atrás del blog, cinco minutos, ¿verdad? O diez. No, no, cinco minutos, yo quiero mi cuarto, voy para la calle, voy para la pizzería, joder. Mano, con Dios. Nos vemos. Tonto. Esa plancha, coño, pero cualquiera se la lleva. Ah, pero yo voy a ver que este tío es el tío. Allá, allá, allá. Como cuenta lo que dice. Vamos a ir para acá. ¿Ves? Es el tonto hermano. La calle señor es de los cuartos. Hoy vamos a revisar el primero. A ver qué me toca la guitarra, si la guitarra está buena, pues lo que hay que cuidar. Ya, está bien. Los negocios no se usan mucho, porque una vez me puse a usar algo, se me dañó y tuve que pagar pilas. Ah, pero los cuatro, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Me dejase de venir aquí. Sí, pues, cualquier vez de aquí, bien, no, 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 no. Vamos a dejarle, prometo. Eh, hicieron bien. Loco nos va a venir a limpiar la piscina, después que hacemos ese negocio, si no me limpia la piscina, jamás volvemos a hacer eso, jamás. Voy a llevar la plancha, ahora me voy a llevar los mil pesos, a lo que está para allá me aprovecho que tiene baño. Vamos a ver, vamos bien a ver. El negocio está nítido. La ganancia sigue en su bien, el negocio va impecable mejor que nunca. Todo bien, dejé los mil pesos, ahorita viene un loco y eso. Me voy para la casa. Cobradito con mil pesos, con mil pesos, cobrado con mil pesos. Ahí me voy a atacar el bloco, tiene que estar quieto. Eso, ya viene de nuevo con eso, él siempre tiene una maña. Él siempre tiene algo para dejarme el dinero, después me lo voy a dejar ahí en cinco minutos. Eso si me quilla, me lo prende la sangre. Pero yo no soy pendejo, yo no soy un loco, yo voy a llevar mi guitarra. Yo voy a ir al colmado. Me voy a llevar mi puesto al colmado. Oye, oye, oye. ¿Qué? ¿Dónde vas? Dejala ahí la guitarra. En mi cuarto. ¿Cómo en tu cuarto? Ahí atrás. ¿A dónde? ¿En el cuarto? Oye, ahí hay cuarto. Ahí hay que están los cuartos. 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 Yo voy a buscar el cuarto. Espérate, espérate. Y los cuartos, revísame, yo tengo los cuartos. Dame la guisla, yo te lo puse ahí atrás del bloco. ¿Dónde hay? No, 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 quítate la guitarra. No, 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 quítate la guitarra. Yo la quito por esperar. Vamos a buscar los cuartos. Yo estoy aquí. ¿Y los cuartos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los cuartos? Yo te lo puse atrás del bloco. Pero ¿dónde? Ahí no hay nada. Mira, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Déjame revisar. Tú prive en tigre. Tú prive en tigre. Acuérdame. Acuérdame. Tú no tienes que estar poniendo mano a eso. Tú tienes que estar buscando en el cuarto. Mira. Dime entonces si es mi cuarto. Yo te lo puse ahí. Pero ¿qué hay en el cuarto? Tú sabes como soy yo con los negocios. Los negocios míos son serios. Serios. ¿Y por qué no me lo diste ahorita? ¿Por qué no me lo diste ahorita? Cuando estaba ahí. Tú y yo hemos hecho negocios. Siempre. Y yo siempre te lo he puesto ahí. Cuando no bajo la matica. Bajo del coche. Sí, pero ahora tú me quieres engañar. Ahora tú me quieres engañar. Yo no te quiero engañar, viejo. Tú sabes que no. ¿Y por qué no me lo diste ahorita en la mano en el cuarto? Porque no lo tenía. No lo tenía. No lo tenía. Su apuente de pepito. ¿A quién? Yo no lo tenía. Algo está pasando. ¿Aquí no hay cámara? Busca tu cámara entonces. Busca en la cámara. Porque yo no cojo el cuarto de ahí. Si me pusiste el dinero. Mira a ver lo que tú hiciste. Hay cámara ahí. ¿A dónde? Mírala allá. Ah, pues vamos a investigar para allá afuera. A ver si alguien vio que salió. Si no vamos a buscar la cámara. Aquí arriba también. Ah, pues vamos a investigar para allá afuera. A ver si alguien lo cogió. Porque imagina yo ando al cuarto y tú me estás revisando. Vamos a hacer eso. Yo no sé. Si alguien lo cogió. No está ahí, está ahí. Yo no te veo nada negra. Bueno, vamos a buscar la cámara también. No, nada más. Vamos entonces. Si alguien vio los cuartos yo no tengo que ver con eso. Oíste. Tiene que quedar en mi cuarto. Vamos. Martita, yo no sé de eso. Yo quiero mis cuartos. Yo te lo puse ahí. 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 Yo fui para la pesadilla. Y fui para el Bravo, bebé. Mira, pregúntale a Chiva. Chiva. Tú no viste nada saliendo por aquí. Yo no sé de eso. Yo vio uno de ellos con un suerte azul que se llevó la bicicleta. ¿Tú viste uno? Yo no sé. ¿Tú viste uno? Yo sí. A ver, yo no sé. Yo quiero mi cuarto. Pero yo te lo puse ahí. Tú lo puse ahí. Pero imagínate, no fui yo que lo cogí. Ahí tú ves. Ah, ah, ah. Él vio. Él vio. Yo no sé de dónde estaré. Yo quiero mi cuarto. Yo lo puse ahí. Yo quiero mi cuarto. Oye lo que vamos a hacer. Yo quiero mi cuarto. Vamos a dejar. Ay, guay. Él va a creer que es dinero trabajo. Nosotros dos vamos a hablar de dinero. Ya. Ya. Ya de mi cuarto también. Yo no sé. Yo hago lo que tú quieras. Yo quiero mi cuarto. Yo tengo que salir entre las cinco. Ya son las tres y pico. Vamos para allá. Vamos para allá. Oye, oye. Para que tú vayas. Vamos a poner una trampa. Vamos a poner una plata de mierda. Ander. Oye, tú sabes. Mierda, mierda. Una plata de mierda. Ahí. Vamos a hablar de que te vamos a dejar unos cuartos. Pero el que lo hizo. Va a querer venir a buscar una plancha. Va a querer venir. Va a querer. Ah, eso sí. Yo no quiero que se me pida nadie. Claro, no. Pero si tú pones dinero o algo. Y hablando. Tú vas a dejar dinero de nuevo. Entiendes. Por eso si yo no me conozco. Te voy a ayudar a hacer esa trampa. Yo quiero $1,000 pesos. Tú lo vas a conseguir. Sí. Porque vas a tener que devolvermelo. Ah, porque tú sabes. Me lo más carneado. Le damos el sellato. No, no. Que no se violente. Yo le hago un cuarto. Hay que agarrarlo. Tú quieras tu cuarto. Hay que agarrarlo. Ah, pues está bien. Tú le vas a poner una trampa ahí. Venga. Vamos para el baño. Para el baño. Tú le vas a poner mierda. No, pero tú quieras. Tú le vas a poner una trampa. O una fundica. Así ya. En el baño. Vamos. Vamos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No. Yo quiero mi cuarto, muévelo. Tú vas a hacer tu gancho, yo no soy de eso. ¡Jesús! ¡Jesús, Dios te bendiga muchachos! Altita, muévelo, muévelo. ¡Muévelo! ¡Qué caga este, Jesús! ¡Jesús! Toma, vamos a poner ahí. Tú pones ahí de atrás. No, no, no. Toma, llévate la cual es ahí. No, 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 yo no estoy de atrás. Ya, no, tú eres el pingo. ¡Ah, pues imagínate! Pues ponen ahí si no quieres ponerle la mano. No quieres ponerle la mano. En mi cuarto yo no tiene gozo. Ponla ahí atrás. No, ponla tú ahí atrás. Ponleme el palo ahí en el ojo. Ese tipo cuando venga de nuevo, él va a ver qué es lo que es ahí. Pero no, ponla. Espérate, espérate, ven, Jesús. Ahí había una mierda de tres días. Ahí, ahí está bien. De tres días había una, eh. Tú verás allá. Entonces... Nada, está tranquilo ahí. Él va a llegar. Sí, pero el problema es... Uno no puede estar aquí. Porque si uno está aquí... No mueve. Y tú no tiene cuenta que le de ahí. Ponle algo que va a volver. Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. Va a venir a buscar algo. Va a venir a revisar ahí. Va a ver dinero. ¿Entiendes? Bueno. Ponle algo y tú lo vas a estar echando. Cuando él entre, yo para aquí y tú para ahí. Me quedaron 500 pesos. Claro. Pónselo esos 500 pesos. Que él va a volver y va a venir a revisar. Yo se lo voy a dejar ahí mismo. Pónselo, que él vuelve. Pónselo. ¿Y eso? ¿Y si él me lleva eso? ¿Y cómo se va a llevar? Uno no va a aprovechar. Él va a volver de nuevo. Le va a venir a buscar la plancha. Y yo esa plancha, esa plancha, ¿por qué era la compra? Esa era la sombra de Fefita de antes, eh. Fefita. Vienes tú con el cuento. Que se lleve la plancha esa. Ah, esa Fefita. Esa fue Fefita, eh. Voy a poner los 500 pesos. Pónselo, pónselo. Si tú no lo atrapas. Mira, me hiciste cagar. Ah, pues imagínate. Había unos miedos de tres días. Mira las manos como mueve. Son mudo. Si tú no lo atrapas, mira, te va a salir cagando. Para los 500, él me agarra esos 500. Para mí que tú estás combinado. Combinado. No estuvieron aquí. A mí me llevaron a los miedos. No te puedo enseñar el cuarto. Mira para allá. Mira para allá. Mira para allá. Mira para allá. A ver cómo los cuelos. Con los 500, sacan nada. Tú verás. Vamos. Tú lo que tienes que poner ahí. Tú te vas a poner ahí. Y yo me voy a poner aquí. Acachado. Él va a querer que no estamos aquí nada todavía. Yo luego voy allá. No, no. Yo pongo allá. Yo voy allá. Tú hay que tener que agarrar. Yo no voy a pelear con los miedos. Está bien. Él va a venir. No voy a buscar eso. Tú crees que venga yo bien. Oh, oh. Claro. Así que no va a la gente. Un momento aquí. Pues es. Bueno, vamos. ya no coño, déjame a decir ahí se juega algo aquí papá no agua no no, no, no no fue 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 ya no oye yo me voy a llevar esto también epaa si era que te quería encontrar sos se puso sos se puso los cuantos los cuantos los cuantos sos se puso sos se puso ahí está aquí aquí parate 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 aquí déjame ver la caja de dientes la caja de dientes la caja de dientes por favor adiós por favor yo tengo mi cuarto por favor por favor por favor ven por favor por favor Gracias.